Los Tigrillos Dorados MRCI lograron su pase a la fase de octavos de final de la tercera división profesional del fútbol mexicano, consiguiendo un sufrido empate a cero en el juego de vuelta de estos 16avos de final en el duelo realizado en la cancha Andrés Figueroa de la Universidad Autónoma de Guerrero. Las Águilas de Chimpalcingo no pudieron hacerle daño a la férdida defensa oaxaqueña que se plantó bien en la cancha y al final consiguió el objetivo, siendo el marcador global de dos goles por uno y en el que al final no pesó el tanto de visitante que consiguieron los guerrerenses a media semana. Con el triunfo después de 180 minutos, la escuadra de Chucho García consigue el boleto para los octavos de final en donde enfrentarán al C4 Cuauhtémoc Blanco, equipo que consiguiera el liderato del sector en el que militaron los Tigrillos Dorados y que durante la temporada regular dividiera triunfos con los oaxaqueños. La serie comenzará el miércoles en punto de las 15 horas en el Campo Alfombra Verde de Tacochaguaya y culminará el sábado a las 3 de la tarde en el Estadio Nido Águila en Guauchinango, Puebla. Por cierto, el C4 Cuauhtémoc Blanco consiguió el triunfo en la primera jornada debido al problema federativo que tuvieron los Tigrillos al arranque de la misma, porque en el juego realizado en Puebla, el equipo en ese momento de Agustín Bandiera se había traído los tres puntos con marcador de dos goles por uno. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias!